Bienvenidos a Life After Us, el tercer juego que nos faltaba, Shipwrecked Es el Shipwrecked, muy raro ¿No se llamaba así? No, pero no se como se pronuncia Sí, porque es ship de barco Encuentra combustible para el barco Ah, mira todos los controles que tiene el juego este De los cuales te vas a aprender 3 Bueno, que no se pulsar Más los de movimiento Parece bueno el juego, que buenos gráficos O sea, muchos controles, buenos gráficos, buen sonido Todo bien Después todo mentira, ¿cierto? No sé, jugamos a los otros dos de la misma serie, ¿no? Sí Todos los lives atrás O sea, no era guau Pero bueno, era más o menos entretenido Ey! ¿Qué es? ¿Un cerdo? No sé, parece wea cuando atacas Buenísimo, empezamos Empezamos mal, eh Puedes escuchar los pasos y... ¿Se fue? Supongo que se fue Bueno, el audio, el audio se apagó Le dio pausas Emmm... Y me parece que te puedes caer desde ahí, desde lo más alto Y no te va a pasar nada No... Por las dudas no intentaría Ok Porque parece un bicho de 3 patas eso ¿No tienes la impresión de que la sangre está un poco mal pintada? Es florecente Grilla en la oscuridad, seguramente No, ¿qué es esa sangre? Es Kepchu O pintura esa para infantil, esa para témpera Témpera roja Eh, sí Eh... Ah, no sé cómo no murió el personaje No, cayó el agua Está cambiando... Está cambiando... Daba pasos en el agua, ¿viste? Y bueno, ¿qué esperas de un juego gratis, men? Ah, pero... Empezó bien Sigue teniendo los buenos gráficos Sigue teniendo los buenos gráficos No voy a hacer los gráficos Agradece eso Por ahora En lo que no me... No me explico qué pasó con el tipo gigante Rojo y... Pelado Y gordo No sé qué fue ese Pobre tipo no discrimina Yo sólo quería ser popular Pegándome nadie iba a ser popular No puede ser Oh, parece un lugar abandonado por un apocalipsis zombie Eh... Oh, ¿y por qué por el apocalipsis zombie? Porque siempre está todo roto y hecho shit Por cualquier cosa está roto y hecho shit Sí, por ejemplo Ahí sí está Chernobyl Parece Chernobyl Algo así se ve What? Dale a tu cuerpo alegria Ese... Tengo un pequeño Dorme ahora y... Moriendo Ok... Tiene mucho sentido Y está tan bien escrito, ¿no? Es como que con reglitas se fijó como quedaba cada una de las letras Sí, obvio Hizo los renglones con sangre borrable Después borró la sangre y dejó la sangre permanente Con un trapito Obvio, sí Está todo bien No me dejas huir Deberíamos dejar de fijarnos en esos detalles en esta clase de juegos Ey, ¿está? Está atravesando el tubo Estás atravesando el tubo Y la pared Genial Fantástico Ok, eh... Al menos va a ser más rápido, supongo Buenas No, pedí que se abres la puerta mucho, ¿no? ¿Qué? No estabas ahí recién Ese parece... Demonio El de Cryo Fear parece No, está tratando de correr en la pared No, tenía un traje, era más formal Cryo Fear estaba vestido con bolsas No, pero había uno de Cryo Fear que estaba un poco más Ah, sí Ah, sí, uno flaco Algo así Que movía... Tenía un cuchillo, creo Los drogadictos Eh... Ah, ese me asusta Está al revés Estamos... Sí, estamos acá Ok Creo que había que entrar por otro lado ¿Se considera un screamer eso o...? O intento de... A través de esto Es más fácil Que el gordo ese que nos pegó ¿Por qué los otros no nos pegaron? Ah, bueno, sí Excepto el de la camisa también nos pegó Ese fue muy violento Ah, no se puede Yo que soy un invasor de propiedades ¿Low? Ah, sí se podía No... La otra vez hasta la... La textura Ay, la textura Ay, la textura Ay, los creadores están... Nooo Cuando yo lo hacía las costumes de Arnesio lo hacía igual Hasta que aprendiste Un poco No, pero los lugares donde uno no entra le... No, alguien se... Robó la escalera Alguien robó la escalera ¿Alguien robó la escalera? Acá No se roban las... Ah, acá también Genial, mira Dejame un hueco y todo ¿Te imaginas que vayan los hacianitos con la silla de ruedas? Hijo de tu pie ¿Cómo subo? Ay, ay, ay Te odio, maldito Y viene el calvo y les pega No, hablando de... ¿Por qué flota? Porque... Mira ese piercing Le traspasa el cráneo Es muy feo Mejor me voy entonces ¿Usted va a acabar por la ventana? No... ¿Desapareció? Pues yo creo que me dejó de perseguir Pero la música sigue ¿Desde cuándo... El personaje traspasa los vidrios? Y... O sea... O son muy flacos Debes ser anorexis con tu personaje O... Es un fantasma Y... Tiene más lo de fantasma Porque el vidrio ese... Ok... ¿Dónde? ¿Un teléfono? WTF ¿Es un Nokia? Eh, me han puesto un poste de un tipo sexy Parece... Parece... Tony Berseri... El de... Vice City No puede ser... Ok... A mi me pongan una screamer cuando me de vuelta No hay suficiente plata Ok... Eh... ¿Qué es eso? Errek... Por favor... Volve al pantano No, no, no... Es Hulk subido de peso Hulk retirado... Por favor... Y sin pelo No... Por encima de Rek... Que... Hay otro cartelito ahí... He estado durmiendo y ahora estoy muerto... Genial... Bueno... Pero por lo menos... Eh... Moriste... Ok... Si... Se traspasa... Ok... No, no, no... Al menos... Al menos el tipo murió descansado... No estaba con ojeras... Se vio re bien en el funeral... Ok... ¿Viste la funeral en que corrí, eh? Si... Patinaba... Prácticamente... Iba como... Iba más lento de lo que... Es así... No... No... Ya te dije... No tenemos que ver en tanto los... Errores... Ay no... Otra vez... ¿Es el tipo de los piercings? No sé... Pero... Estás soñado nomás... Se olvidaron del... Ah... Ahí está... Se atoró contra una pared... Y... Mira... Ese no te sigue... No sé... Parame y se atoró... You will never take me alive... Y me tiro acá... Ah no... No callame... No... No entiendo cuál era la... Lo que tenía que hacer el gordo ese... Verde... No sé... Estupuestamente tenía que ser... Vos le decís gordo el otro rojo... Pero... Ese le ganaba... Está fuera de forma... Es lo que dije... Ok... Es muy deforme... Y... Ni siquiera se dejó... Se dejó de... Desaparecer... Viste... Cuando... Raspasaba la pared... Si... No, no, no... Es así... No... Es inevitable... No ver los fallos... De qué no vamos a reírse... La idea es que no hay que reírse... Pero bueno... Es difícil para nosotros asustarnos... Por eso nos gusta hacer juego a terror... Pero igual... Con esto no se puede... Boru... WTF... Pero vale... Falta sonido... Con todas las vueltas... Y decir... ¿Y quién puso la escalera en medio de la...? Y el baño lleno de... El contacto con la nature... No solo eso... ¿Viste el tamaño del baño y no tiene nada? Es más grande que la cocina el baño... Contacto con la naturaleza... Tiene que ser... Y ahí... Me rompieron el televisor... Por lo menos es plano... No es plano de... En el sentido de ser... Una... ¿Viste? Como los árboles... Sí... Ok... ¡Qué cama! Es gigante... Tienes el... Atrás el... Y es plano... Estás tirado eso... Tienes... ¿Ves ese televisor roto igual... Que el otro... Y es igual de abajo, ¿no? Sí... Ay... Patitas... Caminan... Viste... Con unas patas muy... Eh... Por el amor de Dios... Despiértame... Eh... Te he dicho... Que estoy muerto... Eh... ¿Hola? Viste... Es la misma animación que la otra... Si te acerca así se aleja... Y no hace nada... Ni siquiera da miedo... No... Hace ruido nomás... Encima que es el mismo ruido... Que ya uno se acostumbra... Es el mismo... O sea... Lo usaron con Slender... Y de ahí lo empezaron a usar para todo... Ah... Encima es el sonido a Slender... Ah... Y creo que es el mismo... Cuando veías a Slender... Te hacía ese ruido... Y desde ahí se empezó a... Generalizar... Y se usa para todo... Le han subido más el volumen... Cuando jugué a Slender... Sí... Yo escuchaba un zombi... Y digo... ¿Qué es esto? Y pronto lo tenía enfrente... Eh... Qué choc... No se veía nada encima... O al menos estás en un lugar... Un terreno... Abandonado pero... Pero mira que también... Ah bueno... Este tiene pileta... Debe ser la casa del vecino... Qué hermoso... O la casa del vecino... Se le rompió... El pileta de paso... ¿Viste? Se le rompió... Sí... Empezó a entrar agua... Por eso... Ah... Oh... Por eso... Le tuvieron que avisar... Amigo... Se te rompió... Ah... Se ve... Está allá... Creo que no hizo nada... Mientras cuide bien del Walfi... Está todo bien... Ahora... Ah... Mira... Portón... Ah no... Nada... Portón... Yo pensaba que era un portón... En el medio de la nada... No tenía sentido... Su asistencia... No... Al menos este tiene... Ahí está manejable... Está muy bueno... Y... No viene nadie a matar... No tenemos objetivos... No tenemos nada que hacer... No sé... Yo le dije que había armas... Pero... Estás buscando... Es muy comunista este lugar... Mmm... Bueno... Digo... Ah... Vuelve el bote... ¿Y ya está? ¿Te echó todo el juego? Ok... ¿Y el arma? ¿Y el arma que se supone que estaba en las opciones? Hace lo que quieras... Juego... ¿Qué jugo más... Vacío este? Oh no... Otra vez... No... ¡Ey, ey, ey! Ya sé que te duelen los piercings... Pero... No fue decisión nuestra que te hicieras eso... No concordo... ¿Tiene abierto las tripas o qué? ¿Tiene abierto las tripas o qué? No... Debe ser parte del salgo... Yo qué sé... Ya no das miedo amigo... ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Querés la hora? ¿Querés la hora? ¿Querés un postrecito? No... Y mira... Se aparece... Con una aspirina... ¿Qué caño es ese? De un lado al otro le voy a dar la cabeza... ¡No! Uh... Uy, no soy más feliz que no se buguee... No sé cuál es el pisadelo... ¿Te acuerdas? ¡Aaah! 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 Así como... ¡Ups! Ah, no te mata el gordo... Pero sí te mata... No, pero igual me quita... 23 de vida... Y sube rapidísimo... Es... El... El agua no hizo ruido... Es como que no es agua... Otra cabaña... No... Tiene marihuana... No... Che... Ahí está el arma... Tiene marihuana... Para que no quiero si juego ya termino... Mirá ahí está el barco... Claro, tenés que buscar primero el arma... ¡Aaah! Tomá... Yo le disparo mi barco... Anda a buscar al gordo... No, no voy a ir a buscar a matarlo nomás... Anda... No, no, no... Qué juego más choc... ¿Cómo vas? No, pero capaz que pase otra cosa... Si subís al... ¿Qué va a pasar? Ahí termino... No... Si termino... Vamos a ir... Te dije... Estos juegos no duran nada... ¿Qué? Ah... Yo dije... ¿Cómo se salía? No, en un... No, no... Si yo encerra conmigo... Eh... Bueno... Ese es el último de Life After Ass... El más trucho de todas las... De todas las... De todas las sagas... En el otro había como notitas... Y te decía... Bueno, pasó esto... No, por suerte... Tuvimos que leer... Por suerte... Había que buscar combustible... Y listo... Era todo... Anda... Pero volvemos a hacer Indie Games... Porque hace rato que no hacíamos... Así que... Por lo menos eso... Eh... Bueno... Y cabe destacar... Que grabamos este... Juego en la resolución... ¿Cuánto era? Mil nueve... Mil ochenta... Mil ochenta P... Eh... No sé qué más decir... Porque el juego no dejó nada... Que decir... Bueno... ¿Qué vamos a hacer después de Forest? La 10... La versión 10... Si... Porque yo dije que íbamos a hacer la 9... Pero... La 9 no tenía muchas diferencias... Solo arreglaron varios bugs... Con la razón... Ese es el problema... El problema es que los arreglaron... Entonces yo no encontré... No tenía nada que hacer ahí... En ese juego... No... Entonces vamos a ir al 10... Y agregan cosas nuevas... Y... Y bugs nuevas... Y bugs... Eh... Nos vemos en... Otro video... Chao... Chao...